Afortunadamente después de un rato de pandemia ya nos estamos un poco acostumbrando a hacer compras por internet, a pedir muchísimas cosas a domicilio o hacer bastantes compras de emprendimientos que hemos visto por redes sociales y déjame decirte que hoy eso a pesar de todo que está muy bien no es suficiente. ¿Te has preguntado alguna vez cómo podrías tú hacer alguna gran diferencia para separarte de tu competencia? ¡Bienvenidos a un nuevo lunes naranja! Que estés vendiendo no significa que lo estés haciendo todo y probablemente eso no sea suficiente. Si lo consideras así, déjame decirte que hoy tienes una oportunidad de oro gracias a que el mercado está haciendo una cosa muy repetitiva en la que si tú la identificas te podrás diferenciar fácilmente. Y la ventaja para nosotros o especialmente para ti que estás viendo este vídeo es que esto no lo escucha todo el mundo y este vídeo probablemente no lo esté viendo tu competencia y si tú a partir de aquí sigues viendo este vídeo y aplicas lo que te voy a decir te aseguro que serás completamente diferente para tu cliente final. Ten presente esto, un cliente que tú atiendas bien será un cliente que quedará contento, pero un cliente que tú atiendas extraordinariamente será alguien que se enamorará y probablemente sea fan de tu marca. Y si ya lo notaste exactamente ese es el truco del día, el servicio al cliente es lo que te hará marcar la diferencia entre tú y el resto. Hoy gracias a la pandemia nos hemos estado acostumbrando bastante como usuarios a que se sienta como un favor que nos están haciendo que nos presten un servicio. Hemos dejado que nos traten como queramos solo para que nos atiendan, hemos dejado que nos contesten como quieran, hemos dejado que los tiempos de entrega se atracen e incluso hemos aguantado que a veces el producto venga mal estado y que nos traten como quieran al final de todo. Y esa es la oportunidad de oro incluso para los más pequeños, porque tener un gran servicio para tus clientes no cuesta mucho, pero sí requiere que estés muy atento. Ponte en los zapatos de tu usuario, es decir, si tienes un restaurante haz un pedido como si fueras un cliente y escucha cómo lo atienden, cómo lo empacan, cómo lo envían, en qué tiempo lo envían e incluso qué puede pasar después que te entregan el producto. Ojo, no todo gira alrededor del plato, no todo gira alrededor del producto. Hay experiencias que van mucho más allá de la transacción económica y el darte lo que tú pediste. Todo alrededor comunica y todo alrededor es una experiencia que tú puedes hacer que sea positiva para el usuario, por ende para ti. Es una gran inversión atender a tu gente de la mejor manera posible y una vez que lo estés logrando, probablemente los cambios inmediatos que vas a ver es que la gente va a ser feliz contigo, te va a etiquetar en redes sociales, te va a recomendar y le va a decir a otros lo espectacular que eres porque lo mejor que estás construyendo a largo plazo es que esa persona va a ser mucho más fácil en el tiempo que te vuelva a comprar lo que ya te compró y no que sea alguien que no te conoce, que nunca te ha visto y que va a probar por primera vez lo que tú estás haciendo. Siempre será más fácil y requerirá mucho menos esfuerzo hacer que quien ya te conoce te vuelva a comprar y esa es una relación que si tú lo tratas bien y si tú lo haces bien probablemente dure para siempre. Y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendonau Chávez y te mando un fuerte abrazo totalmente naranjado porque ha sido un placer súper grande decirte hoy que con un poquito de esfuerzo más harás que tengas una relación a largo tiempo como la que hemos tenido tú y yo porque siempre es un placer vernos nuevamente en un nuevo Lunes Naranja.